Hola, ¿qué tal amigos de Gual.com? Pues qué decir, ¿no? De este señor que tengo ahí atrás. Para el Balón de Oro de France Football, el quinto mejor jugador del mundo. Para el resto de la humanidad, yo creo que alguien que no tiene comparación absolutamente con ningún jugador del mundo. Modric es buenísimo, Varane, Griezmann, Cristiano, el que queráis. Le pueden dar el premio en Zambia, le pueden votar en las Islas Comores, lo que haga falta. Lo que hace Messi en un campo de fútbol, yo creo que no está a la altura de nadie. Dijo Pelé hace unos días que solamente tiene un regate, que solo tiene una pierna, que va mal de cabeza. Que se ponga el vídeo del partido que ha jugado este señor Edson Garantes de Nascimento, Pelé. Pelé, de verdad, sinceramente. Recapacita un poco, que tú has sido un grandísimo jugador de fútbol. Que no te pueda dar los celos. Lo que hace Messi no está al alcance de absolutamente nadie. Y la pregunta a día de hoy, yo creo que es muy sencilla. ¿Para qué van a seguir dando premios o van a seguir dando distinciones si este señor no se los lleva? Yo sinceramente sé que soy muy pesado, sé que lo he dicho muchas veces, pero me parece que el premio es Messi. Y el fútbol es Messi, y Messi es el fútbol. El que quiera ver otra cosa, oye, yo lo respeto. Pero se puede ser del Madrid, del Betis, del Atleti, del Barça, del Español, del Gironiz de Burdeos, del que quieras. Lo que hace Messi no lo hace nadie. Número uno, indiscutible. Te lo amo.